¿Pero con quién es que tú estás hablando? ¿Pero por qué tú le quitas el teléfono a él? Pero permiso, mami, de por Dios, porque yo voy a ver con quién es que él está hablando porque tiene rato chateando ahí y no me suelta el teléfono. Eso es mala educación y mala costumbre. Tú no tienes por qué te has quitado el teléfono a él. Claro que yo puedo porque yo soy su novia. Yo puedo hacerlo. A los hombres no se les quita el celular. Mami, te presento a mi novio, mi amor. Te presento a mi madre. Ella se mantiene para servirle. Ay, mucho gusto. Mi nombre es Anarca. Guau, pero así que me gustan los hombres. Qué rico ese morenazo. Ay, pero qué hombre. Sí, sí, mi amor. Vamos a sentarnos. Mi amor, ¿qué deseas de tomar? ¿Quieres algo? No sé, jugo. No, un poco de agua quizá, pero más adelante. Yo no sabía que tu madre era tan joven. Ay, sí, mi amor. Mi madre es jovencita, ¿eh? Sí, guay. Tiene mucho parentesco ustedes. Ya se conserva mucho. Ay, sí. Trato siempre de mantenerme. Tú sabes, la imagen y todo eso. Guau, sí, no. Ya sé a quién fue que ya le ha salido tan hermosa. Ay, gracias, mi amor. Ay, sí, esa elegancia a mí que ya la sacó. Con orgullo de saber que fue mi madre. Claro, claro que sí. Ay, amiga, tengo que contarte algo. Cuéntame, ¿qué pasó? Mi hija fue ayer a presentarme a su novio. ¿Y qué pasó? Mira, me llegó una idea. ¿Cómo una idea? Lo voy a mudar. ¿Cómo que tú lo vas a mudar? Sí, lo voy a mudar para mi casa. Pero tú estás loca. No, yo estoy mejor que nunca. Ese hombre me gustó, ese negro. Así hace que me gustan los hombres, así. Yo no sé, desde que yo lo vi, sentí que el corazón me brincó. Sentí que las pieles se me puso chinas. Sentí como, ay, yo no sé. Sentí algo, mala. Pero tú no sabes que es el novio de tu hija. Pero de por Dios, yo no entiendo que lo que a ti te pasa, ¿qué será lo que tú estás pensando? Oye, no importa que sea el novio de mi hija. Con que sea el novio de mi hija no quita que a mí me guste, que yo quiero estar con él, que yo sienta por él, que la piel se me erice. Pero búscate otro hombre, ese tiene que ser. Sí, ese es, porque ese fue el que me gustó, ese fue el que me movió el piso, ese fue el que movió el tapete cuando llegó. Y la mejor manera de yo tenerlo cerca, cerca de mí, es si yo lo mudo en mi casa. Pero es verdad que tú te estás poniendo loca, ¿será? No, estoy mejor que nunca. Pero que habiendo tantos hombres más buenos que él y más lindos que él, tú quieres el de tu hija. Porque es el que me gusta. ¿Y si tú ella empiezas a sospechar? Ella no va a sospechar, porque yo lo voy a hacer de una manera, que ella no se dé cuenta. Tú sabes que todo sale a la luz, tarde o temprano. Mejor búscate otro hombre y sácate esa idea de la cabeza. Si la cosa se hace bien, nadie se entera. Mira, mi hija, yo necesito que tú me dé un permiso, ven acá. Venga, mami, dígame. Es que tengo que decirte una cosa, dame un permiso y ven. Dame un permiso. Vamos a la cocina. Mira, mi hija. Quiero hablar algo contigo. Se me ocurrió una idea que te va a encantar. ¿Y cuál es, mami? ¿Cuál es la idea? Mira, que Yacel venga a vivir para acá contigo. ¿Tú crees, mami? Sí. ¿Sabes? Porque estamos solas y él puede cuidarnos. Puede cuidar de mí y también de ti. Sí, mami. Pero yo prefiero mejor, como que uno se conozca más, que uno se trate más. Porque yo siento como que muy rápido para que ya él venga a vivir aquí. Pero esa es la mejor manera para conocerse, mi amor. Que él venga para acá y tú lo conoces mejor. Está aquí. Tú puedes ver todo de él. Sí, yo entiendo, mami. Pero yo siento que él está en su casa y yo en la mía es más seguro para que él me vaya comprando mi trate y todas mis cosas para uno casarse. Porque yo no puedo animar a un hombre, mami, aquí en nuestra casa. Mi amor, la gente no es perfecta. Mira, tú lo traes para acá, para la casa y él cambia en el camino cualquier cosa que él tenga. ¿Tú crees, mami? Claro que sí. Aprovecha la situación y tráetelo para acá y tranquila. Mira, a él le va a encantar. Después que tú le digas, a él le va a gustar. Si tú quieres, vamos a hablar con él ahora mismo. Ok, mami, vamos a hablar con él. Mi amor, queremos hablar algo contigo. ¿Qué pasa, mi amor? A mi madre le ha llegado una idea a la cabeza de que tú vengas a vivir con nosotros para que no estemos solas. ¿Qué? Ay, sí, para mí es un gusto y un placer de que usted venga a vivir para acá, de que nos acompañe aquí en la casa. Y si tú lo aceptas, bienvenido. ¿Usted cree que yo puedo venir a quedarme aquí a vivir? Es que nosotros necesitamos un hombre en esta casa, estamos muy solas. No, pues yo encantado de venir a vivir aquí con ustedes, encantado, de verdad que sí, mi amor. Pues ya tú sabes, mi amor, puedes traer todo hoy mismo para que te quede hoy. ¿Tan pronto ya? Claro que sí. No se hable más. Oh, wow, mi amor, gracias. Suegra, gracias, suegras lindas. Claro, claro. Gracias por consentirme. Bienvenida a la familia. Gracias por consentirme. Ay, amiga, te tengo que decir algo. Te tengo una noticia prácticamente. Ay, pero cuéntame, amiga, porque tú sabes que todo lo que a ti te pasa a mí me interesa, porque tú eres mi amiga y yo te admiro mucho. Mi mamá me ha dado una brillante idea que acepte a mi novio ahí en la casa, como para que nos acompañe y no estemos solas, tú sabes, porque como nosotros dos vivamos juntas nada más. Pero ella me dio esa idea y me dijo que le dijera a él que vaya a vivir allá con nosotros, que eso es, o sea, qué bueno que él esté con nosotros allá. Yo no veo bien que tu novio viva, de que con ustedes, en una misma casa. Hay más de que si hay idea de tu mamá. Yo respeto a tu mamá, te respeto a ti, pero como amiga te digo que eso no es una buena idea. Ay, amiga, no me diga eso. Sí, porque es que mira, si se arma un problema o algo, tú sabes que la gente habla muchísimo, ustedes no van a tener privacidad. No, no, yo no veo eso para nada bien, te lo digo de corazón. Pero lo malo es que ya yo le dije que vaya para la casa a él y él fue a buscar todas sus cosas. Ay, Dios mío, amiga. Entonces no puedo decirle que no, pero nada, amiga. Mira, vamos a ver qué surge en el transcurso del tiempo. Quizá las cosas no fluyan como tú, creo, como parezca, ¿me entiendes? Quizá todo funcione bien, vamos a ver qué pasa. Tú sabes que yo siempre te he deseado lo mejor y espero que te vaya bien, de verdad, que sí, de corazón. Ay, gracias, amiga. En realidad yo no tenía eso en mente de que él estuviera en mi casa, pero como fue una idea de mi mamá, yo como que no quería, pero la acepté, porque ella me dijo, sí, por favor, porque tú sabes, para no estar sola. Pero gracias, amiga, tú sabes que siempre te voy a contar todo y voy a acertar cualquier opinión que tú me dices. Cuenta conmigo para que tenés eso. Ya sé, entonces tú tienes siete meses en esta casa y tú no vas a dar un golpe de karate. Tú no vas a salir a llevar el currículo, entonces. Otra vez vuelves tú con la misma cantaleta. ¿Acaso fui yo el de la idea de traerme a vivir aquí? No fue mi hija, mira, mira, no tienes ningún derecho a reclamarle nada a él. Tú no tienes por qué estar gritándole a él y tratándolo mal a él porque él no trabaje. Le voy a decir algo ahora, entonces yo tengo que mantenerlo a él también, porque la mantengo a usted porque no trabaja y también tengo que mantenerlo a él. Claro que sí, tienes que mantenerlo a él y mantenerme a mí también. Él por ser el hombre de esta casa que nos cuida a nosotras y yo por ser tu madre. Ay, si no me digas, pero fluyó muy buena esa idea que usted dio. Porque la casa, por lo menos, debe de traer en la casa comida, debe de traer dinero a la casa salir a trabajar. Porque un hombre aplochado en una silla y día entero con un teléfono, dígame eso. Tú ves que por lo menos tu madre es razonable. Tu madre es razonable. Ella por lo menos entiende que yo soy el hombre aquí en la casa y que yo hago cosas que tú no haces. Pero por lo mismo tanto, como tú eres el hombre de la casa, sale a trabajar y no me lo trates así a él. No me lo trates así, te lo he prohibido rotundamente que tú me lo trates a mí así. Más respeto, respétamelo. Respetamelo. No, está bien entonces, está bien. Oh, pero bueno. Yo no sé qué es lo que le pasa a su hija, suegra. Yo no entiendo qué es lo que le pasa a ella. Ella lo que le pasa, ¿sabe qué? Que ella se tiene que someter. Y tú eres el hombre de esta casa y tú no vas a hacer nada aquí. Ay, mija, yo hace tiempo que quería verte porque yo te he pasado un calvario de vida en mi casa. Mira que nada más Dios sabe. Pero ¿y qué pasó, amiga? Tú sabes que yo metí el novio mío allá a vivir porque fue la gran idea de mi mamá. Pero ¿a qué tú no sabes, mi linda? El hombre no quiere dar un golpe de karate, no quiere trabajar ni nada. Y te cuento que mi mamá lo está apoyándome. Hoy lo jalé y le dije, mírame lindo. Entonces tú no piensas trabajar. Y me dijo que él no quería ir para mi casa, que yo fui que le di. Y le dije, no, la idea fue de mi mamá, no mía. Y tú sabes lo que salió esa señora que salió de la cocina y dijo, que es mucho cuidado con faltarle respeto a aquel hombre de la casa y que no tiene que dar un golpe de karate, que la que tiene que mantenerlo soy yo. Tú estás relajando, Yana. Mira, por eso yo te dije, mira, amiga, yo no creo que sea buena idea que tú metes a ese hombre a tu casa tú viviendo con tu mamá ahí porque, ok, si tú te habías mudado, qué sé yo, por ahí en un apartamento con él, tú sabes qué era que tenía que bajarse a trabajar para pagar ese apartamento, para la compra, para la luz, todo lo que hagas que hacer ahí. Entonces él se mudó ahí con su segunda, mira cómo es la vida. Para que tú tengas una idea. Se mudó ahí con su segunda, ahí lo están manteniendo, le están dando todo. O sea, que él no está dando un golpe de karate. Yo te voy a decir algo, si mi mamá no lo apoyara, él trabaja porque yo cuando lo conocí, es una persona buena y bien. Pero no, mi amor, mi mamá, pues ya, él siente ese apoyo, está recotado de ahí, mi amor. Mira, pero yo no estoy aguantando esto ya de verdad, que no te lo digo, que no lo estoy aguantando. A veces uno se lleva de consejos de sus padres y es un error que uno cometió. Es un error porque yo dije, mi mamá me va a dar una buena opción, algo bueno. No, mi hija, yo estoy pensando que hay varios de vida porque yo no puedo mantenerlo a todos. No, mira, zapateate de ahí porque mira, tú no puedes seguir manteniendo. Porque, ok, tu mamá tú la puedes mantener porque fue la que te dio la vida. Pero mantenerse tigre, no, eso no está bien, mi amor. Sí, mija, mira, yo estoy pasando, mira, te estoy diciendo que ya yo no me estoy ni sintiendo cómoda, ni bien, ni nada. No, 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 si ese hombre, tú le dices, mira, nos mudamos a otro lado y tú paga la casa y me resuelve o te me vas de aquí porque tú no puedes estar aguantando eso. Entonces la suegra tuya te mudó en la casa. Sí, ella me mudó allá en la casa, ella fue la de la idea. Ella fue la de la idea. Sí, pero... Pero cuidado si es que tú le gusta a ella. No, yo no creo que yo le guste, pero yo lo que sé es que ella es una mujer joven, una mujer aparente, que quizás no tiene bueno, no tiene marido. Ahí es que viene a la vuelta, ahí es que viene a la vuelta, está soltera y se ve bien y es joven. Óyeme, parece que tú le gustaste. Ahora, yo no sé lo que tienen ustedes. No, pero créeme. Tienen como un asunto. Créeme que no ha pasado nada, entre nosotros no ha pasado nada. El asunto es que ella me defiende, lo que me gusta a mí es que ella me defiende, pero vos que ella le resta autoridad a mi mujer. Y mi mujer es la que pone todo en la casa. Ella es la que trabaja y hace todo allá. Sí, ella le resta autoridad. A ver, si a ella no le gusta que me hable más, ella me trata a mí como si yo fuera el hijo de ella. Pero tú no consideras que la mamá no puede estar opinando cuando ustedes estén discutiendo algo. Yo a veces, pero es que a veces la mujer mía se pasa un poco, pero yo pienso que en parte tienes razón. Tienes razón. Pero tú tienes que valorar a esa mujer, varón, porque oye, esa mujer está manteniéndote a ti, manteniendo a tu mamá y soportando que tu mamá se meta en las conversaciones tuyas y de ellas. Ay, no, no, brother. Es que, pero mira, mira, pues te digo, ella escucha mucho a su madre. Ajá. Ella escucha mucho a su madre. Lo que pasa es que como que su madre me tiene a mí un pedestal. Ella me tiene un pedestal y con ella ve así que ya está medio alterada y ella inmediatamente interviene. Y así, y se mete. Se mete. ¿Y tú no piensas mudarte, Diego? ¿Tú piensas quedarte ahí o qué tú haces? Aní, tú estás cómodo ahí. Tú no paga ahí, a ti te mantienes, te dan todo. Tú estás cómodo, completamente cómodo, como un rey. Dios mío. ¿Tú sabes lo que es? Que tú tienes tu mujer y tu suegra ahí y que tú no tienes problemas con tu suegra porque tu suegra te trata a ti bien. Tú lo que no puedes violar código, con esa mujer no viola el código, con esa mujer mantente firme. Una vez se le tiran las piernas, pero yo no puso las rayas, ¿no? No, 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 reprende al diablo, reprende al diablo. No le hagas caso a eso a vos, es que eso es para destruirte a ti y la familia completa. Pero no, mi hermano, tira para adelante y espero que todo salga bien. No, yo sé que vamos en la camina. Me alegro por ti. Mi amor, hola. Hola, mi amor. ¡Ya sé! Por Dios, pero ponle atención a uno porque tú nada más con ese teléfono el día entero te pasas con ese celular y tú ni atención le pones a uno, hombre. Pero mujer, yo no estoy haciendo nada, mujer, solamente estoy usando el teléfono. Es que yo no he dicho que tú estás haciendo algo, es que si yo te llego y te saludo, ponme atención, hombre, tú ni amor me das a mí ya. ¿Fue que yo no me di cuenta? No, tú llegaste a mi amor. No, pero no me di cuenta. Te vuelven el teléfono. Mami, permiso, que ya usted me está cansando, amiga. ¿Cómo cansando? ¡Cansada estoy yo de ti!